El gerente subregional Chanca, ingeniero Pavel Zamora Molero, visitó la obra mejoramiento de los servicios de la institución educativa primaria número 54161 del centro poblado de Yupapuquio, distrito de San Jerónimo. En el lugar, constató el techado de los pabellones y el avance de ejecución de esta importante y moderna infraestructura educativa, que muy pronto será inaugurada en favor del distrito jeronimiano. El proyecto además cuenta con un presupuesto de más de 7 millones de soles y contará con aulas pedagógicas, ambientes administrativos y complementarios, implementación de mobiliario, equipo tecnológico y capacitación de los docentes. La institución educativa en Yupapuquio generando oportunidades para cientos de niños que necesitan estudiar. Acá la obra de Yupapuquio se está haciendo con la mano de obra de la localidad. Estamos generando empleo, es un encargo del gobernador regional de Apurímac que se compromete con el sector de educación y con las comunidades para generar oportunidades de trabajo para la zona. Acá se está viendo un gran avance y nosotros desde la gerencia subregional Chanca estamos comprometidos con el desarrollo de la infancia. Estoy en agradecimiento profundo al gobierno regional que está haciendo esta realidad en esta comunidad para el beneficio de toda la comunidad educativa. Ahorita me siento muy satisfecho al ver de que esta obra se está avanzando y que viene de que en este mes de enero se ha iniciado nuevamente y por lo cual pues estamos sumamente alegres, satisfechos. Primeramente estamos agradecidos por esta obra que está ejecutándose. Es una obra de buena calidad para Yupapuquio y ya cuando se ejecuta esta obra, cuando se concluya en un 100% nuestros hijos, nuestros niños, ya tendrán una educación diferente, una infraestructura diferente, bien acabado, bien equipado. Segundo piso, un centro de cómputo y más un aula. Auditorio, un salón multiuso, comedor, cocina, laboratorio, biblioteca y otros ambientes. Una losa multideportiva, techada, que se va a reformular a un gran sintético y el primer patio en la parte superior, que sí va a permanecer como una losa multideportiva, de igual forma techada. Además de acceso como rampas, ingresos, salidas, tanque elevado de agua, con todo el equipamiento que se va a tener, pues no va a tener nada que extrañar a los colegios que se encuentren en la parte urbana, o en todo caso en las grandes ciudades, como Lima, Arequipa, Cuso. Entonces esta infraestructura va a estar al nivel y eso va a hacer que la población tenga la oportunidad educativa tan igual como en las grandes ciudades. Gerencia Subregional Chanca, Gobierno Regional de Apurímac, Allin Causa Napa.